Hola amigos, aquí José Luis, de nuevo con un video más. En esta ocasión amigos, vamos a instalar un tomacorriente 240 de 50 amperes para cargar un automóvil eléctrico, un Tesla. En esta área aquí se estaciona un Tesla, un carro Tesla y ellos quieren, si ustedes miran ahí en la pared, ahí se mira la conexión que ellos utilizan, la conexión que ellos utilizan para cargar su automóvil ahora mismo. Y esa es electricidad de 120 voltios que tarda horas y horas para poder cargar el carro. Pero ahora, vamos a instalar aquí en este lado, vamos a instalar un tomacorriente de 50 amperios para que conecten su carro aquí, su batería aquí, rápidamente se va a cargar. Aquí tenemos el material, como ustedes pueden ver. Vamos a, tenemos el doblador porque vamos a doblar un poquito de tubería. Vamos a bajar aquí con un tubo, ese tubo va a ir por arriba, por arriba del, por un lado del garage, de enfrente. Ahora mismo la cortina estorba, pero la vamos a bajar y voy a correr la tubería. Que va a ir la tubería hacia la caja. Si ustedes ven la caja, ya la caja, ya quité la tapa. Aquí está la tapa, la acabo de quitar. Y voy a salir para arriba y voy a poner una caja arriba, una cajita para hacer las conexiones, para poder salir de ahí con la tubería. Entonces de la caja voy a venir por la pared y bajar allá y poner el tomacorriente. Vamos a meterle un breaker acá, en la caja de 50 amperios y le vamos a poner un tomacorriente de 50. Así que ahí voy a irle filmando pedacitos porque no puedo filmarlo todo porque va a tomar un buen rato. Así que en pedazos voy a ir firmándoles, amigos. Así que vamos a seguir haciéndolo. Bien amigos, ya está adelantado el trabajo. Miren, ya puse la caja allá arriba. Si ustedes ven esos dos alambres verdes que están ahí, son los alambres que bajan a la caja. A la caja de los breakers bajan esos dos alambres. Por ahí voy a sacar mis alambres que van a venir del breaker al tomacorriente. Y si ustedes miran, voy a correr un tubo desde ahí donde está la caja. Voy a irme a la pared y voy a doblar un 90 y me voy a venir con un 90 derecho por arriba hasta la mitad, hasta esta parte de aquí. Y voy a doblar otro 90 para bajar a la caja. Ustedes pueden ver aquí, ya tengo mi doblador. Y el 90 que voy a doblar ahí va a ser 11 pulgadas y media. Para hacer un doblez de 11 pulgadas y media, fíjense lo que dice aquí. Aquí, yo tengo que dejar 6 pulgadas adelante del tubo. 6 pulgadas adelante y luego de ahí mido 10 y medio para adelante. Déjenme les muestro. Aquí, yo necesito 10 pulgadas y media. Eso que les mostré ahorita en el tubo, en el doblador, esto es lo que tiene que ocurrir. Aquí, miren, tengo que dejar 6 pulgadas adelante y luego le marco 10 y medio aquí. Y esto me tiene que dar 10 y medio, cuando yo doble el 90 este, van a ser 10 y medio aquí. Voy a doblarlo. Voy a empezar el doblez. Esa marca que puse debe ir aquí en la flechita. Porque lo que dice aquí, miren, dice, stab 6 to la flecha. El stab, o sea, el 90, van a ser 6 pulgadas hasta la flecha. Entonces, esta flechita que está aquí, es esta que está acá. Y ahí tiene que estar mi marca, miren. Mi marca de 10 y medio. Se puede ver ahí, 10 y medio. Voy a doblar mi 90 y debe de salir 10 y medio. Déjenme acomodo. Voy a comenzar el doblez. Voy a dar vuelta. Andamos improvisando, amigos, aquí. Levanto un poquito. Déjenme checarlo. Miro que tiene mucho más de eso. Sí, miren, ahí está, 10 y medio. Ok, déjenme doblarle un poquito más. Me faltó. Un poquito más. Ahí está. Y si miran, ese mismo doblez que acabo de hacer ahorita, lo voy a hacer en el otro lado. Miren, 10 y medio. ¿Se acuerdan que le dije? Dejé 6 pulgadas enfrente y le marqué 10 y medio hasta donde iba a poner la raya. Y ahí está, amigos. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a poner este 90 allá en el... Y me voy a venir así hasta el doblez ahí. Entonces, ahorita les grabo otro pedacito ya cuando ya continúe un poquito más adelante, amigos. Bien, amigos, ya la llevamos, miren, ya estamos todos sudados porque está un poco caliente aquí y tengo que mantener abierto, cerrado la puerta. Pero miren, ahí vengo con la pipa, ahí vengo con el tubo, doblamos ese 90 que ustedes vieron. Ahí viene para acá, miren, ya puse los soportes aquí, donde va a continuar la otra pipa. Esta ya la doblé también. Ya la doblé donde va a dar vuelta, acá hacia abajo. Entonces, prácticamente estamos ya a punto de terminar con esta tubería. Déjenme les muestro lo que voy a hacer aquí. Miren, la pongo en el soporte allá, en el soporte acá, miren. Bien, ya nada más, ahí donde está, va a bajar hacia abajo y ahí abajo voy a poner el, aquí abajo voy a poner la caja donde está esa marca. Ahí voy a poner la caja donde va a estar el tomacorriente. Voy a venir aquí atrás, voy a acomodar esa pipa, apretarla en su conector y ponerlos, apretar los soportes. Y luego voy a poner otro soporte más abajo aquí y ya estaré casi terminando esa parte, amigos. Así que, ahorita que voy a apretar eso ahí arriba, solamente tengo que apretar el conector ese, el coupling, le llaman en inglés. Y luego apretar los dos soportes, las dos abrazaderas y voy a continuar ahí abajo. Así que, así haremos. Bien, amigos, pues ya, como pueden ver, ya pusimos la caja, miren. Hicimos nuestro 90 allá arriba, dio vuelta, bajó a la caja, ya la instalamos la caja, bien agarrada, hasta no va a haber nada que la zafe de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a poner esta cobertura que va a cubrir, miren. Este va a ser el tomacorriente que vamos a poner y va a estar cubierto por esta. Entonces, esto va a quedar, va a quedar así, va a quedar acá. Y entonces, prácticamente ya cuando ponga este aquí es porque ya está terminado. Entonces, vamos a, el siguiente paso ahora es meter los alambres, vamos a meter los alambres, cuatro alambres. Vamos a ir de aquí hacia la caja de los breakers. Allá tenemos ya la caja arriba montada. Vamos a salir con los alambres ahí y los vamos a meter. Si ustedes miran esos dos alambritos que están verdes, por esos dos alambres vamos a amarrar los alambres que van a entrar a la caja. Y aquí abajo tenemos lo que se conoce como el fish tape, le llaman en inglés. Es una guía. Vamos a meter esta guía. Lo agarró la puerta. Esta guía la vamos a meter, la vamos a meter allá en la caja de allá y va a ir la guía por ahí, hasta la caja de acá atrás y ahí vamos a amarrar los alambres para jalarlos para acá. Los vamos a jalar y van a llegar a la caja del tomacorriente y luego vamos a meterla en la otra punta. Y entonces, esa es la, es el siguiente. Voy a meter la guía esta en el tubo, voy a amarrar los alambres y ya cuando ya estén amarrados, ya tal vez filmo otro pedacito para que vean cómo se hace esta operación. Bien, mis amigos, pues ya ahí aquí vamos, miren. Ya instalamos la caja, pusimos los alambres, jalamos los alambres, ya los tenemos listos aquí, los cables listos para conectarlos en la caja del, miren, este es el, este es el conector que va a llevar el, que viene del carro para conectarse aquí, del Tesla. Aquí se conecta y, bueno, de aquí sale la conexión al carro. Entonces, debe quedar así. Lo que vamos a hacer, voy a conectar los alambres en su lugar. Voy a conectar los alambres en su lugar. Y aquí está, miren, ya está identificado. Aquí ya aterricé la caja, como pueden ver, está conectada. La caja es de metal, debe estar aterrizada, debe tener tierra la caja. Entonces, ya está conectada. Ahora, lo que voy a hacer aquí, amigos, miren, este que está acá es la tierra. Este de aquí. La tierra, voy a conectar la tierra. Voy a conectar la tierra aquí. Ya vamos terminando, amigos, es la parte, ya es la parte final casi. Enseguida les muestro, les muestro allá en la caja, ya conecté los alambres allá, ahorita se los muestro. Bien, estoy buscando una herramienta que le quede bien al tornillo. Y ahí está, miren. Deben estar bien conectados, amigos, bien apretaditos. Ahí está la tierra. Ahora vamos a conectar el neutral. Miren, le puse esta cinta, este pedacito de cinta azul para identificar el neutral, porque al último no quiero que me vaya a equivocar y le voy a poner el neutral en otro lado. Aquí está, miren, neutral aquí. Lo apretamos. Es un típico 240. Lo mismo que una estufa. De hecho, este mismo enchufe es el que se le pone a las estufas de 50 amperes. Es el mismo que se le pone. Bien, ahora los otros dos van a ser este de aquí. Es para los dos de los lados, que son los dos que vienen de los breakers. Miren, un negro a un lado y el otro, de hecho, debería ser rojo el otro, pero igual los dos son, los dos son voltaje. Miren, conectamos acá. Ya está, miren, amigos. Ahora apretarlo bien apretado, que no se vaya a zafar, porque una vez que el breaker está prendido, estos se energizan y no... Ya está, amigos, aquí, miren. Ahora lo que hay que hacer es acomodarlo, acomodarlo. Lo que necesitamos es que el... El hoyito de la tierra debe quedar para arriba. Y eso es lo que vamos a asegurarnos. Ahora, este de aquí es la cobertura que va a llevar. Y estos tornillitos deben ir... Estos hoyitos que tiene aquí la armazón del enchufe van aquí. Aquí se conectan. Y para ahorrarnos un poquito de tiempo, vamos a darle con esta. Bien, amigos, ahí está. Ahora... Ahora vamos a acomodarlo... De manera... Solamente ponerle estos dos tornillitos a los lados. Aquí está uno. Checar que no se va a zafar uno de los alambres. Miren, amigos, ahí está, miren. Ahí quedó. Ahora el... ¿Dónde está el...? Este... Me quiero asegurar de que quede para arriba. Ahí está, miren. Ahí está. Bien, amigos. Entonces... Esta es la parte... Esta es la parte donde está la... Donde está el tomacorriente. Ahora quiero mostrarles allá... Donde conecté los cables... Los cables de la... Acá... Acá... Tuve que hacer un cambio aquí. Tuve que mover uno de los breakers que estaba aquí para poder poner mi... Este es el breaker donde yo estoy conectando mis alambres. Estos dos alambres que están aquí son mis alambres que vienen de aquella caja. Acá están metiéndose en la caja arriba. Vienen los alambres por estos hoyitos. Entra aquí. Aquí está mi neutral. Aquí está conectado. Este es el neutral. Ya lo conecté acá. Este de acá es el... Es la tierra. Miren. Ya está la tierra. Y luego los dos neutrales. Los dos... Los dos de fase vienen aquí. Están conectados en este breaker. Entonces ya lo único que vamos a hacer es... Prender el breaker y debe de haber energía allá. Lo voy a prender. Quiero quitar mi cara de aquí por si... Por cualquier cosa. Hazte un poquito más para allá. Voy a... Voy a prenderlo. Ahí está. Ah no, este no es. Voy a prenderlo. Ahí está prendido amigos. Ya debe de haber energía acá. Bien. Déjenme checar aquí. Miren. Ahí tenemos el... 120 voltios a este lado. A este lado 120 voltios. Aquí abajo pues es el neutral y acá arriba la tierra. Entonces amigos. Ahí está. Ahí quedó. Ahora solamente voy a poner la tapa allá. Y ya habremos terminado. Espero que les haya gustado este video amigos. Y... Pues hayan aprendido algo. Siempre va a haber la oportunidad de hacer un... Eh... Hacer una instalación de un 240. Acuérdense que esta aplicación es la misma que se hace en las... En las estufas. En una estufa usted va a hacer lo mismo que hicimos aquí. Solamente que pues ahora... A lo mejor tiene que cambiar el cable de la estufa o algo. Pero en este caso... Si solamente hay que cambiar el tomacorriente o instalarlo. Ahí está. Lo mismo con las... Con las secadoras de ropa. Es lo mismo. Va a hacer una instalación igual que esta. 240 voltios. Dos alambres con energía. Vienen desde un breaker. Y se conectan en el... En el tomacorriente. Espero que les haya gustado amigos. Y... Pues vamos a seguir... Adelante subiendo más videos. Y... Si les gustó denle like. Y... Si no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Y... Queremos decirles que apreciamos mucho... Eh... Su apoyo y también sus donativos amigos. Nos han... Nos han ayudado bastante. Bien amigos. Ahí está. Miren. Conectada ya. El Tesla. Ahí está la... La conexión. Ahí está el tubo por arriba. Allá va para allá. Allá está la conexión donde va a entrar la caja. La caja ya se le puse su tapa. Ahí está. Todo aquí no ha pasado nada. No. Ahí está la tubería. Espero que les haya gustado amigos. Si tienen un proyecto de estos. Solamente tienen que ponerse y mirar el video. Y... Y ahí lo... Lo pueden hacer. Hasta la vista. Que pasen excelente día. Su amigo. José Luis. Bescl尼. Rosalía. ¡Señoría. ¡Gracias! Joaquín. Gracias.